Dulcería Ceci, porque tú ya nos conoces, la dulcería chiquita, que ofrece una gran variedad de dulces, paletas, chicles y bolsas piñateras. Venta de aguinaldos, chocolates para regalo, botatupsi y piñatas. Además, disfruta de botanas saladas con dulce y chile. Visítanos en 5 de Mayo Sur, número 4, frente a la Iglesia de Guadalupe, en Zacapazcla, Puebla. Horario de atención, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Dulcería Ceci, la dulcería chiquita, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.